Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llename, 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 con tu peces, llename, llename, con tu poder, llename, llename, con tu voluntad. Llename, 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 con tu peces, llename, llename, con tu poder, llename, llename, con tu voluntad. Llename, 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 llename. Llename, 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 con tu voluntad. Vamos a cantar por un poquito esta melodía que tenemos al final. Espíritu de Dios, ¿no? Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llename, 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 con tu poder, llename, llename. Espíritu de Dios, llename, 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 con tu poder, llename, 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 con tu voluntad. Vamos a cantarlo sin el teclado, porque ahí es donde se sabe qué es lo que está poniendo nuestra voz. Ahora vamos a cantarlo solo sin el teclado. Espíritu de Dios, venga mi vida, venga mi alma. Venga mi ser, Espíritu de Dios. Venga mi vida, venga mi alma. Venga mi vida, venga mi vida. Venga mi vida, venga mi vida. Espíritu de Dios. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Vamos a pedirle, haciendo la vida con uno en uno. Vamos a pedirle todo eso, Señor. Que venga ese Espíritu Santo. Hoy es un día hermoso, hoy es un día de perdido, es un día de liberación, es un día de sanción. ¿Dónde tiene que suceder eso? En tu corazón y en el mío. Entonces vamos a pedirle, hacemos un humillo. Cada uno, cada uno. Abre tu boca. Haz una oración, abre tu boca. Dile con tus palabras. Ve el Espíritu Santo, sana el Espíritu Santo, ilumina, llena el Espíritu Santo. Vamos a hacer ese ejercicio. Cada uno. Porque cuando uno hace la oración, ahí le está diciendo a uno, te acepto, Señor. No son mis oídos solamente, sino ya es mi corazón el que está recibiendo. Esa es la importancia de la oración. A ver, hagamos un humillito así de oración. Cada uno, nadie se quede por fuera. A ver, todos ven, ven el Espíritu Santo, llena y llena el Espíritu Santo. Cada uno. Abre tu boca. Aprende a orar. Aprende a orar. Suelta esa boca. Suelta esa boca. Abrele al Señor desde tu corazón. Háblale desde tu corazón. Tenemos una musiquita suave. Yo voy a dejar el micrófono, porque yo no le voy a imponer mi oración a nadie. Sino cada uno orando. Cada uno suplicando. El Señor orando. No los escucho. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Tú puedes orar. Tú puedes orar. Pero es hija de Dios. Tú tienes derecho a orar. Abre tu boca, hermano mío. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu corazón. Eso. Ese murmullito de oración. Ese susurro de oración. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día grande. Hoy es un día bello. No lo vamos a dejar perder. Es un día hermoso. No lo dejamos perder. Eso. Abre tu boca. Abre tu boca. Pídele. Pídele al Señor con amor. Pídele. Con confianza. Él dice que di y se oclarán. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Vas a entrar en oración. Eso. Eso es. Pídele. Háblale al Señor. Dile a que me dice hoy. Dile. Dile a que me dice. Háblale como hija. Háblale como hijo. con amor. Con confianza. Eso. Eso. Si puedes. Si puedes. Si puedes. te consagramos Señor este día te bendecimos Señor por lo que estás haciendo gracias gracias, gracias Señor llega, llega a tu todo llega a tu todo Señor bendice esta asamblea pídele al Señor este regalo que yo no salga como entré que yo no salga como entré pídeselo, pídeselo al Señor el Señor me lo va a conceder pídele eso al Señor que yo no salga como entré otro poquito no te canses no te canses con insistencia con amor congreso de liberación de sanación el Señor no lo que calientas el Señor hace su obra que yo no salga como entré en este canto que la hermanita está tocando vamos a apoyar luego seguimos haciendo un poquito de la escena mira si tú supieras porque Dios fue el delante este día si tú lo supieras estarías ardiendo en amor vamos a cantar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Santo ydd, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Verdad, dolor de todo mi ser Verdad y vivir, 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 pensar, vivir, hablar Me sentí en mí y me atuará Espíritu, Espíritu Espíritu será todo en mí Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo Dios Hermoso Señor, hermoso que díte ven a controlar Siempre he pedido yo tener control Hasta desde el sol queremos tener control Yo he pedido controlarlo todo, todo Hoy te quiero entregar el control a ti Señor Mírate lo que libera, eso es la primera predicación que vamos a tener Es lo que libera Cuando tú le dices al Señor, ven a controlar todo mi ser Que el Señor realmente tome el control de mi vida Vamos a volver a cantar ese Espíritu Y ve sintiendo en tu corazón Cómo te puedes dar una oportunidad de una vida diferente A ver, vamos a cantar ¿Listo? Espíritu 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 y hablar y me sentir y cantar es Cristo es Cristo es Cristo es Cristo Santo Dios es Cristo es Cristo es Cristo Santo Dios es Cristo Santo es Cristo Santo ve a controlar todo mi ser ve a dirigir mi vivir mi pensar mi hablar mi sentir y mi actuar esa es la canción vamos a cantar ese instrumento ve a controlar vamos a cantar ahí porque hay algo donde Dios obra la predicación ayuda pero la oración es la que cambia la oración es la que hace la obra es como suena ve a controlar ve a controlar a todo mi ser ve a vivir ve a vivir ve a vivir ve a vivir y mi actuar y mi actuar es Cristo es Cristo es Cristo es Cristo es Santo Dios es Cristo 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 que esto significa Dios no ha querido forzarte cuando tú le regalas tu voz a Dios te está regalando algo que Él quería pero que no ha querido forzarte vamos a cantar Espíritu ya con el estrodo Espíritu 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 Santo Espíritu 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 Santo 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 Santo Amén.